gente transmisión directa de twitch vamos con caifanes el negro cósmico en vivo guadalajara 91 esto me lo han pedido mucho así que veamos qué será esto gente y 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 buen tema como para saltar y hacerse mierda y 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 es un maestro este hombre es un maestro y me encanta escuchar más canciones donde él se destaque mucho y es impresionante Markovic también te puedo decir que es de los mejores guitarristas también de latinoamérica no de por sí porque tiene una esencia única esa esencia caifán esa esencia oscura mística yo siempre voy a ser repetitiva yo siempre voy a ser repetitivo en ello no pero por ejemplo lo que genera Markovic en otros temas que son increíbles pero de por sí si me pongo a decir que es Markovic te puedo decir que es el año del dragón no que es lo que hace su guitarra es un rugido de dragón y que que guitarristas te hacen eso no sé yo prefiero que se lo pongan a pensar ustedes a ver qué opinan quizás lo estoy exagerando no lo creo porque me parece un guitarrista tremendo pero bueno nada más que decir amigos lo voy dejando hasta acá espero que lo hayan disfrutado conmigo siéntanse y dejarme más temitas de caifanes en versiones en vivo si quieren que ya le podríamos meter no y bueno ustedes me dirán cualquier cosita pero bueno ustedes ya saben que con caifanes le vamos a dar una escucha de disco completa les mando un fuerte abrazo amigos recuerden suscribirse a darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción